Al corte de este 19 de septiembre, la Secretaría de Salud Distrital informó sobre 120 nuevos casos de COVID-19 en Barranca Bermeja. Se trata de 60 hombres y 60 mujeres. Cuatro hombres de 56, 64, 75 y 77 años fallecieron a causa del virus. También se informó sobre la recuperación de 208 personas que lograron vencer este virus. Así las cosas, Barranca Bermeja cuenta con 1.108 casos activos por COVID-19, 166 de ellos se encuentran en sus casas, 18 en las unidades de cuidados intensivos, 24 hospitalizados y 156 fallecidos. La Alcaldía Distrital insiste en el llamado de tener en cuenta las medidas de bioseguridad para evitar que el virus se continúe propagando.